¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo top y en esta ocasión será uno muy especial porque como sabéis ya es Halloween. Así que voy a hablaros sobre los mejores juegos de terror y juegos con temática de Halloween que vais a encontrar en Roblox. Hoy nos va a tocar salir de nuestros juegos de confort para pasar un poco de miedo y para pegarnos algún que otro susto. Pero sobre todo los juegos que os traigo hoy son para que lo paséis genial el día de Halloween. ¿Y por qué no? Para que lo paséis bien en cualquier otro momento del año. Porque muchos de los juegos que os traigo hoy no son solo eventos de Halloween, sino también juegos de miedo que están disponibles todos los días del año. Para este top he intentado no traer los juegos de siempre, que todo el mundo ya conoce. Aunque es inevitable que algunos de estos juegos ya les conozcáis, pero estoy seguro que un par de estos juegos que os voy a traer no les conocíais. Así que dicho esto, hoy os traigo los mejores juegos para jugar en Halloween. Número 5. Elevador del Miedo. Aunque no lo creáis, The Scary Elevator fue creado en el año 2009, pero no ha sido muy conocido hasta hace 3 años, así que es muy probable que este juego ya le conozcáis. The Scary Elevator ya tiene de porción una muy buena ambientación de terror, pero con la actualización de Halloween ha mejorado todavía más, dándole una mayor ambientación para esta fecha, haciéndolo más inversivo y mucho más divertido. En este juego tendremos que entrar en un ascensor, y en cada planta nos encontraremos un escenario y un asesino diferente. Dentro de cada planta tendremos que sobrevivir y coger la mayor cantidad de monedas y calaveras posibles, además de trampillas y llaves rojas, que son mucho más valiosas. Como asesinos encontraremos muchos de los creepypastas y slasers más icónicos, además de muchos otros asesinos no tan conocidos y otros nuevos que han metido por Halloween. Y he de deciros una cosa, sobrevivir a los asesinos es bastante difícil de primera mano, así que deberéis conseguir monedas para comprar alguna mejora y así poder tener más posibilidades de sobrevivir al asesino. Como juego de miedo es muy bueno, pero puede llegar a ser algo repetitivo, pero en definitiva creo que el elevador del miedo es una muy buena opción para jugar este Halloween. Número 4. Halloween Night. Para este puesto no os he traído exactamente un juego de miedo, sino que este juego está pensado más bien para todos aquellos que no podéis vivir la experiencia de Halloween de ir de casa en casa. Ya sea porque la zona en la que vivís no es tradición celebrar Halloween, o porque desgraciadamente estáis en cuarentena, que si estás viendo este vídeo en 2020 es lo más probable. Así que este juego es más bien para que os llevéis la experiencia de Halloween de disfrazarse y pedir caramelos pero en Roblox. En Halloween Night se nos presentará dentro de una urbanización, en la que tendremos que ir pidiendo caramelos de casa en casa, con un límite inicial de 25 caramelos. Una vez llenemos nuestra bolsa con caramelos, las podremos cambiar por dinero, para así poder comprar una bolsa con más capacidad de caramelos o un vehículo para poder moernos más rápido por la urbanización. Además con el dinero podéis compraros disfraces, ya que a las personas que os dan caramelos les gusta más recibiros si tenéis un buen disfraz. Aunque tampoco podéis descartar que ellos también os den un buen susto. Otra forma de conseguir dinero es haciendo misiones. A lo largo del mapa tenéis bastantes misiones con las que podéis conseguir bastante dinero o incluso una mascota. En resumen Halloween Night es un gran juego si no puedes vivir la experiencia de Halloween y la quieres vivir en Roblox. No creo que para este juego hagan falta muchas presentaciones. Aunque no sea un juego muy famoso dentro de Roblox, todos sabemos de lo que va a Sao. Dentro de este juego tenemos 3 capítulos y en cada uno de ellos el objetivo es el mismo, ser el último con vida. Para ello tenemos que ganar todas las rondas para no ser eliminados, ya que en cada ronda va a morir alguien sí o sí. Por ejemplo, en la primera ronda del primer capítulo seréis 6 personas y tendréis que encontrar cada uno de vosotros una llave, las cuales están escondidas en un montón de cajas. Para pasar simplemente tendrás que ser más rápido que los demás, o por lo menos no ser el más lento del grupo. Las demás rondas son del mismo estilo, ser más rápido que los demás, cosa que se va complicando, ya que cuantas más rondas sobrevivas, más fácil será que mueras en la siguiente. Número 2. Stop It Slender. Y en el puesto número 2 tenemos un clásico de los creepypastas, a Slenderman. No podría faltar de ninguna manera un juego de este personaje en Halloween. En Stop It Slender una persona jugará como Slenderman y las demás serán ciudadanos, cuyo objetivo será recoger todas las páginas que hay repartidas por el mapa. Además, para recoger algunas páginas habrá que acceder a partes específicas del mapa, que solo pueden ser abiertas accionando los generadores. Mientras tanto Slenderman tendrá que evitar que se recojan todas las hojas, porque una vez se recojan todas las hojas, ganan los ciudadanos. Para ello Slenderman se tendrá que mostrar a los ciudadanos y hacer que les miren, para así hacer que pierdan vida. Además, si consigues estar lo suficientemente cerca, podrás raptarles y darles un abrazo no muy cariñoso. Además de todo esto, Slenderman puede tener un jugador que le ayude, que será Proxy, el cual puede provocar alucinaciones y bajar poco a poco la vida de los ciudadanos, y así ayudar a Slenderman a completar su tarea. Además, por el evento de Halloween han metido nuevos aspectos. Unos se consiguen aplastando arañas que hay repartidas por el mapa, que como podéis ver, hay muchos por conseguir. Y por último tendremos otros 3 aspectos que cuestan 300 caramelos, y para conseguir estos caramelos tendremos que buscarlos a lo largo del mapa. Como veis, Stop It Slender es un muy buen juego de miedo para jugar en Halloween. Además hay otro juego de este estilo llamado Midnight Arrives, que es un juego como Stop It Slender pero con muchos más killers diferentes, como Jeff the Killer, el Ayuwoki o Shrek. Sí, Shrek, no te estoy vacilando. El killer es controlado por un bot, y nuestro objetivo será encontrar las 8 páginas, pero cuidado con este juego ya que contiene screamers. Número 1. Truco o trato. Y el primer puesto se lo lleva un juego que tiene la combinación perfecta entre la recolección de caramelos y la supervivencia. En este juego puede ser, al igual que en el Stop It Slender, asesino o superviviente. La gran diferencia es que en este juego los supervivientes tienen que recoger caramelos a la vez que intentan sobrevivir al asesino. Para recoger caramelos tendremos que o bien romper calabazas o bien llamar a las puertas. Y además de los caramelos normales que tenemos que recoger, las personas que nos reciben también nos pueden dar unos caramelos especiales, que nos pueden dar habilidades como ser invisible, volar o crear un matojo para esconderse. Pero tened mucho cuidado con el matojo porque su tiempo es limitado. Y en cuanto a la supervivencia, solo podremos estar de pie o agachados. Y para escondernos tendremos que entrar o en taquillas o camuflarnos en los matojos. Además una manera de saber dónde está el asesino es mirar el corazón que sale en medio de nuestro personaje, porque este muestra cómo de cerca a lo ojo se está según la velocidad a la que lata. Y si por algún caso al te toca de asesino, tardarás en aparecer, ya que se da un tiempo de gracia a los supervivientes. Y para matarlos solo tendrás que acercarte a ellos y acuchillarlos, y alejarte un poco para que empiecen a perder vida, o usarlos para atraer a las demás personas, ya que irán a revivirlos. Pero esta técnica es un poco rastrera, la verdad. Como asesino, aparte de matar, tendremos dos habilidades más. Una para saber dónde están los supervivientes, y otra para colocar trampas y dejar a los supervivientes inmovilizados, que podemos usar para ponerlas por ejemplo enfrente de las casas. Cuando quede un minuto de tiempo se abrirán las salidas, y los supervivientes que queden tendrán que correr hacia ellas para poder ganar. Y en el caso de que todos los supervivientes hayan muerto, habrá ganado el asesino. Y bueno, una vez terminado con el puesto número 1, me gustaría nombrar otros juegos para Halloween, que no he incluido en este top porque son muy conocidos. Estos juegos son Piggy, por supuesto, que todos conoceréis de sobra, y Survive the Killer, que habré incluido en este top de no ser por la gran similitud que tiene con el puesto número 1. Y bueno, ahora sí que sí, esto ha sido el especial de Halloween. Espero que os haya gustado mucho y que hayáis descubierto nuevos juegos para jugar este 31 de octubre, o quién sabe, incluso algún otro día del año. Ahora pasando con los saludos, le quiero enviar un saludo a Hugo Ian. Ojito Ian, ¿eh? Muy buen nombre, sí señor. A Hugo, que de verdad me dejas unos comentarios increíbles en todos los vídeos, de verdad que me encantan. También le envío un saludo a Equinox, que quería saber cómo sonaba su nombre con mi voz. Y suena así, Equinox. Equinox, 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 Equinox. Y por último también le quiero enviar un saludo a Francisco Gamer y a Mourly Gacha. Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo, hasta la próxima y feliz Halloween.